Bueno, Frank, ¿qué tal? Buen día. Por acá abajo de las cámaras. Preguntarte y consultarte por el equipo si está confirmado, si está definido, como primera consulta para enfrentar a Huracán el domingo. Mañana lo decidiremos, tenemos un entrenamiento todavía, pero dentro de las posibilidades de continuar prácticamente, salvo la lesión de Nadalín, con la estructura que veníamos sosteniendo. O sea que la duda es quién lo reemplaza a Nadalín, la única duda sería... Como siempre lo hacemos en el último entrenamiento, prefiero hacerlo en el último entrenamiento. Nosotros... Buen día. Desde la cuestión periodística y algunos indicios, tal vez pudimos pensar en Villarruel, pero no está en tu mente todavía ponerlo como titular a la ex defensa y justicia. Lo decidiremos mañana. ¿Cómo fue la semana de trabajo? Pasaron días, pero ¿qué pudieron analizar del encuentro ante Vélez y que quisieran corregir de cara a lo que va a ser el domingo a Huracán? Bueno, en realidad, en las primeras fechas del campeonato lo he dicho cuando ganábamos. Entonces no tengo ningún tapujo en decirlo ahora que no lo hicimos. Para que no se entienda que es una excusa. De pronto sabemos que tenemos un equipo que lo estamos construyendo. Y en esa construcción a veces tenés rivales donde te exigen más cosas y otros menos. Hay momentos donde hay rivales fecha tras fecha donde vos podés imponer tu idea y hay veces que no. Yo creo que con Vélez encontramos un equipo donde la diferencia está justamente en un funcionamiento trabajado de hace muchísimo tiempo, bajo un mismo estilo, con el mismo entrenador, bajo los mismos principios de juego. Y yo creo que ahí estuvo una buena parte de la diferencia. Nosotros estamos tratando de lograrlo. Y seguramente habrá momentos donde podemos imponerlo y otros momentos donde estamos visualizando errores. De hecho pasó en este partido. Pero pasó, digo, en situaciones a lo mejor donde tuvimos errores nosotros. Y como... A ver, era muy posible que el partido se presente donde a lo mejor nosotros contragolpeáramos más. Resulta que el primer gol... Perdón, el segundo gol nos lo hacen ellos de contragolpe. O en jugada rápida de ataque. El tercer gol viene por una situación de ambos, primero y tercero, de una situación de laterales del rival. Bueno, son esas cosas que hay que aceitar, hay que seguir entrenando, hay que buscarle variantes. Mientras tanto desandamos el camino de las puntuaciones, que es donde hay que ganar para sumar puntos. Pero yo siempre creo que en los medios están las respuestas. Y los medios significa corregir errores, sostener cosas buenas y ganarle al rival con una idea, superándolo. ¿Y qué tipo de partido en este sentido imaginas con Huracán? ¿Qué planteo crees que pueda hacer Huracán en el Coloso? Y en base a esto que decís, si sentís que Ñull va a estar un poco a merced de la jerarquía de los rivales. O sea, lo que vamos a ver en cancha dependerá un poco también de qué tan poderoso, qué tan bien juegue el rival de Ñull. No debería ser así. No, no es mi idea, no es lo que nosotros pretendemos, nosotros tenemos jerarquía. Yo hablé de construcción y hablé de búsqueda de corrección, de errores, no de jerarquía, bajo ningún punto de vista. Hay momentos donde nosotros podemos imponer jerarquía y hay veces que el rival toca que te la imponga. O en situaciones puntuales dentro de un partido. En cuanto a lo que podemos llegar a ver, mire, estamos en un campeonato, el argentino, donde hay mucha heterogeneidad de juegos. Unos juegan de una manera, otros de otra, otros juegan largo, otros salen jugando. Algunos dentro del mismo partido cambian. No se sostiene, a mi entender, una visualización de, como tal vez en otros lugares del mundo, donde la mayoría juega una determinada cosa y donde sí, las estructuras de los equipos, las jerarquías individuales hacen superar al adversario. Entonces, es muy difícil en la premia pensar ese tipo de cosas. Salvo situaciones puntuales como por ejemplo Vélez. Sabemos decididamente cómo juega y en cualquier instancia y ante cualquier rival. Los otros por ahí se van acomodando. Y más aún, insisto, en este inicio de campeonato. A mí me preguntaron, si no recuerdo mal, pospartido del otro día, si era nuestra táctica defender como pasó o se visualizó en el primer tiempo que estábamos atrás, bajo ningún punto de vista. Entonces, uno no puede estar exteriorizando esto todos los días a todos los medios. Entonces, por ahí queda a merced de cómo se vio eso. Y a partir de ahí la opinión. Nosotros queremos ser el que fuimos los 20 primeros minutos del segundo tiempo, donde aún, si bien no dominábamos al rival desde la posesión, pero sí desde el posicionamiento en el campo. O sea, el rival no podía salir jugando. Recuperábamos muchísimas pelotas en campo rival. Nos posicionamos bien alto. Bueno, no pudimos sustituir esos robos de pelota que tuvimos. Pero ese es el equipo que pretendemos, no el otro. Pero lo que pasa es que hay momentos del partido donde el rival te impone cosas, como muchas veces imponemos nosotros. Y también tiene que ver cómo va el resultado del mismo encuentro. Si ustedes recuerdan el primer partido contra la gente de Santiago del Estero, nosotros hicimos una imposición de campo en el primer tiempo. A lo mejor sin tantas luces, pero sí una imposición de campo al fin. Que terminó un gol en la postrimería del mismo primer tiempo. Y en el segundo tiempo el rival puso cuatro delanteros y empezó a pegarle largo. Y eso no se puede sostener. No se puede ir a presionar la salida larga del arquero. Entonces, irremediablemente te ponen en situación de borde de tu propia área. Y entonces a lo mejor decís, ah, se están defendiendo. No, el rival te llevó a esa situación. Por supuesto que eso hay que sostenerlo con mejor posesión del balón para que el rival no la tenga tanto y haga eso. Entonces, esta explicación tiene que ver con los partidos que vendrán. De pronto este con Huracán. Creo que está dentro del contexto de lo que yo estoy explicando. A veces largo, a veces corto, a veces con más gente en ataque, a veces con menos. No entiendo que puede suceder eso. Frank, ¿cómo se vive en el seno del plantel y también en el cuerpo técnico el tema de los descensos? ¿Se mira de reojo los partidos de los rivales directos? ¿Cómo juega desde la cabeza? Y si se piensa o se hace hincapié más en lo propio. De mi parte no. Y no porque me haga el lírico de no saber dónde estamos y a dónde vine. A ver, yo creo que cuando uno tiene en la vida, no solo en el fútbol, una situación real como es esa, no se puede estar hablando todos los días, porque si no involucramos miedos. Sabemos que vamos a estar más como son estos promedios. En realidad, yo hablo de mí, no podemos estar viendo todos los días con la energía de que ganemos los partidos y después ponernos a ver o escuchar cómo serían los demás, nos volvemos locos. Y esto, ¿cuántos faltan? Son dos campeonatos que puntúan. Estamos en agosto y esto termina ya por mayo. Digo bien, ¿no? Perdón, digo bien. ¿Perdón? ¿Termina en principio de abril? Bueno. Mes más, mes menos. Entonces no podemos estar todo el día visualizando. Eso es lo que tenemos que saber con qué medios contamos. Para que cuando ya terminen ese abril o mayo, cuando sea, estemos donde queremos estar. Si se puede evadir, y eso depende del interior de cada uno. Yo no puedo estar viendo cómo sale mi equipo y después viendo cómo sale del otro lado. Me vuelvo loco. Entonces no es lo que yo quiero transmitir. Pero tampoco puedo acomodar la situación de la gente, de ustedes. Ustedes están todo el día hablando de eso. ¿Por qué? Porque dentro de la objetividad que les toca, entiendo, aunque me mientan muchos, deben ser imparciales en sus apreciaciones, respetuosos de las situaciones, pero a su vez es lógico que tengan que hablar de eso. Porque es algo que pasa. Porque es algo que pasa. Entonces yo no reniego de eso. Lo peor que me pudiera pasar es ponerme a debatir, ¿Por qué hablan siempre de esto? Bueno, yo tengo una opción. Aprieto el botón o no lo aprieto. O miro el programa de televisión o miro el gourmet. Entonces no me puedo impregnar de esas cosas, no me puedo hacer cargo de lo que demás digan, no me puedo hacer cargo de lo que los demás piensen. Y siempre pensando que estamos en un debate objetivo e imparcial. Muchachos sabemos que no es así. Muchas veces generamos, nuestro país, no solamente en el fútbol, genera cosas para la incertidumbre. En el amplio sentido, lo digo. Ni político ni económico. En el amplio sentido. Somos así. Entonces trato de tener los pies sobre la tierra, saber a dónde vine, saber lo dificultoso que va a ser esto, porque de pronto lo va a ser así. ¿Sí? Hasta podés ganar partido y no salir de esa bendita zona. Esto es a largo plazo. Lo peor que nos puede ocurrir a nosotros en nuestro interior, tal cual su pregunta, es que nos impregnemos de eso. Sí nos tenemos que responsabilizar. Y de la única manera que nos tenemos que responsabilizar es haciendo que el equipo entrene cada vez mejor, juegue cada vez mejor, gane más partido de los que no gane, sume más puntos de los que no suma, y como consecuencia vendrán todos los demás. Pero a largo plazo, no ahora. Frank, le pregunto sobre fútbol, sobre el equipo y el funcionamiento. Cuando Neubel tiene la pelota, ¿le parece que por momentos le falta asociarse, juntarse más a los futbolistas? Contra Vélez dio esa sensación, no sé si usted la comparte. Contra Vélez sí, contra los otros equipos no. Y contra los otros equipos, aún entendiendo que asociamos mucho mejor que contra Vélez, no siempre le dimos buen destino al balón, que ese sea un aspecto técnico. A veces sí, a veces no. Bueno, la idea es ser mejor poseedor. Lo que pasa que, insisto, había recursos técnicos en el partido anterior donde no siempre lo podíamos sobrellevar. porque el rival, ni bien pierde la pelota, impregna de una presión individual inmediata que, a ver, si yo estoy solo acá y ustedes están todos parados ahí, bueno, tengo dominio de la situación. Ahora, si yo estoy acá sentado y todos ustedes se me vienen arriba, entonces ya tengo que resolver rápido. Si agarro la puerta y me voy, o me tiro abajo. La similitud se entiende, ¿no? Dentro del campo es lo mismo. Entonces, sabíamos que no podíamos acontecer de eso, o que podía acontecer eso. Y sí creo que el error estuvo más en lo posicional, porque, insisto, en el segundo tiempo fuimos a pararnos donde debíamos pararnos, que era bien alto, bien arriba del campo rival, hay cosas que el rival empieza a dividir pelotas y no la tenga tanto en el inicio del juego y ahí pudimos recuperar mucho más y ellos no estaban tan organizados como para presionar alto. Perdón, rápido. Pero no queda duda de que tenemos que mejorar eso, tanto contra rivales así o de los otros. Frank, entendiendo que todavía no tenés resuelto el equipo y que, bueno, mañana lo estarás siguiendo, te consulto... No, no lo entendí, perdón. Entendiendo que todavía no tenés el equipo resuelto y lo vas a decidir mañana de acuerdo a lo que decís. En realidad no es que no lo tenga resuelto. En realidad quiero ser respetuoso de mis jugadores. Entonces, como siempre trato de esperar hasta último momento por una cuestión de competitividad, no escondo nada, de verdad, no escondo nada. Simplemente que espero el tiempo prudencial, nada más. Ok, reformulo. ¿Qué diferencia habría entre que juegue Villaruel u otro medio campista en cuanto a lo futbolístico? Y te consulto si hay alguna posibilidad real de que esté leal en el once inicial. Es que, ¿sabe qué pasa? No es el problema ese. El problema es que estamos hablando de algo que ustedes imponen con la pregunta. Yo jamás hablé de ni Villaruel ni de leal. Entonces tengo que contestar algo del cual yo no hablé. pero sí están dentro de la consideración. Él y otros jugadores que andan muy bien, chicos que andan muy bien y que nosotros tenemos que sostener porque no solo tenemos que pensar para el presente inmediato sino para el futuro institucional. Y yo creo que hay muy buenos jugadores que hay que empezar a darle cabida de alguna u otra forma, aunque sea en una concentración. Entonces, no solo pasa por esos dos nombres, al cual no tengo problema ni voy a evitar hablar, pero mi contextualización va mucho más amplia, va hacia todos. Por supuesto habrá otros que en consideración están más bajos y uno no los tiene tan en cuenta en este momento, pero no solamente pasa por dos nombres. Frank, acá. Buen día. Bueno, ¿qué análisis pudo hacer del rival de turno, de Huracán? Y bueno, depende de ese análisis, ¿cómo piensa que se va a dar el encuentro del próximo domingo? Un poco semejante a la respuesta anterior de su colega. De hecho que el análisis lo tenemos, es nuestro deber tenerlo. Nosotros tratamos siempre de por lo menos es mi estilo, mi forma de imponer una forma de jugar y no adaptarse según cómo juegue o con quién juegue el rival. Lo he hecho siempre de esa manera. Entonces es muy raro que yo cambie porque si el rival me cambia algún nombre o algún posicionamiento. Después, bueno, puede haber emparejamientos dentro del mismo partido por necesidad o por corrección de posiciones o de funcionamiento. Pero nosotros tratamos de formar un equipo para que imponga su funcionamiento al rival de turno. En cuanto al partido, como dije anteriormente, se puede dar de varias maneras porque el rival, por lo que he visto tiene variantes o actúa de forma disímil según la circunstancia, por lo que vi en los otros partidos. Así que puede darse un equipo que sale jugando o bien que inmediatamente te juegue largo, que te presione más alto o bien repliegue porque son facetas que se han visto. Entonces lo determinará el partido en sí. Lo vimos poco en competencias oficiales. Te pregunto por Gabrieli. Y en este caso de que le toque reemplazar a Nadalín por la lesión, ¿qué futbolista encontraste? Definitivamente Gabrieli va a jugar por Nadalín. Nos llevamos una confirmación. No vamos a... Pero bueno, es una cuestión lógica. ¿Qué jugador encontraste y qué esperas de él para estos partidos, si le toca? Bueno, nosotros lo evaluamos. Sabemos que no ha jugado. Si bien nosotros no estábamos, pero el diagnóstico es ese. Hubo partidos de pretemporada donde lo hicimos jugar con rivales intensos. y respondió muy bien. Así que tenemos cifradas esperanzas en que lo va a hacer muy bien. Y fundamentalmente él sabe, porque lo hemos hablado y lo ha dicho, de que, bueno, es oportunidad. No ha jugado el semestre anterior por las causas que fueren, pero él sabe que es una hermosa oportunidad, más allá de que sea por un compañero lesionado, de afincarse en el puesto. Así que confiamos mucho en eso.